¡Holís! Vinimos al Mercadona por primera vez Bah, yo, Totilla, vine un montón de veces Así que voy a filmar un poquito Estamos en la parte de verdura Y... Se pueden agarrar guantecitos para tocar Oh, hay que agarrarlos así, así Los guantes Hay que agarrarlos así, así Hay hierbitas así Congeladas O sea, lavadas por todo O sea, no puedo Párragos Pepino Ay, miren, miren los pimientos así Por packs O sueltos también Guacamole Vienen el choclo cocido, el remalacha cocida Esto para la ensalada de César Ensaladas ya preparadas ¿Esto qué es? Aja, vienes, paisano, mira Miren, tienen pollo alimentado con maíz, que es súper amarillo Y pechuga, como un pollo común Tienen conejo, que no lo quiero ni ver Y pavo Pavo, fíjateo Miren, la salchichita, la pinta y la carne, también Vamos a la pinta Acá hay una extra tierna Mi parte favorita, los quesitos Nos llevamos esta para probar los distintos quesitos Porque no sabemos que son cada uno Por ejemplo, este curado, para mí es de rayar Pero bueno, no dice Pueden saber que hay quesitos Bueno, es una tosa Ay, estas, las había visto en algún video Que son como buzarelitas Pimenta Couta Azul Ay, hay provolones Miren, hay gaspacho Un montón ¿Quieres llevarlo a chiquito para probarlo? ¿O no te gusta? ¿Esto qué es? Ah, es saladija rusa Pollo Bueno, pollo Ah, ya viene cocido Comiditas Humos ¿Qué es esto? Sí No sé qué es ¿Esta compras vos? Tortilla Ah Mira masa De pizza Esa has probado Y acá hay más fiambre Pechuga de pago Jamón común Panceta Ay, panceta Qué rico Y más jamón ¿Qué querés llevar? ¿Capelletini? Los tortelletti Ah, tortelletti Dicen acá Bueno, llevamos un tortelletti Porque ya hay un montón de pasta Ay, mira Tiene su patinilla No, ya hay un montón de pasta No, queremos que hay un montón Ay, para lasaña Qué rico Miren, venden chucru Y mini Choclitos ¿Eso qué es? Patatas Mira, te frío esto Así que no se ve en Argentina La coquita ¿Por qué no me hacen mentir? Miren Una Fanta de Vito de Jus Y esta Fanta Que es naranja Pero no parece naranja ¿Qué pasa? ¿Por la zona de la coquita? Pepinitos Pepinos con cebollita Miren, miren Pan rallado con ajo El perejil Pero voy a llevar este Que es común Después, bueno Hay sal Este es Quería mostrar En escamas Miren Mayonecita Hellman Pero en frasco ¿Qué es? ¿Hellman plate? Tienen esto Yo creo que es tipo chimichurri Pero no sé Atenta Estaba La clásica vainilla Y si no viene esta Que son como vallillas Peña Hay ya lunas Uy, ¿qué es esto? Como budincitos Miren lo que encontré Los maquillajes Ay, no puedo abrirlo ¿Qué es esto? Ah, la bolsita Ay, pero son de divertidas Hay uno de estos que es muy famoso No sé cuál es Ay, miren la sombrita Ah, miren el envase de rímel La servita Otis Le voy a mostrar lo que compramos 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 Pechuguita Para hacer milanesa Cafe en picada Para hacer taquitos Porque hoy es nuestro aniversario Y vamos a comer taquitos Va, Toti va a hacer taquitos La tablita esta de quesos Que les mostré Para probarlos No rompo nada Mandarinas Tomatitos que me encanta Porque viene así En rama Parece guacamole Seguimos Pepino Que me lo había confundido Con El Zarpallito Rapiditas Para los tacos Una sal Para mí Porque Toti come sin sal No había Pan rallado Que ya les mostré Y Harina para pizza Para probar Hacer pisita No compramos mozarella ¿Para qué? Para pisita Ah, ¿por qué compro? Cebolla de verde O qué Esta cebolla de verde No sé qué onda Es una cebolla normal Pero con la parte verde Pues Bien Avena Para hacer panquetitos De avena Zanahorias Un desodorante Para mí Y por último Uvas Albahaca Que no sé para qué la compramos Chauchas Tomás es cherry Los torteletis Los torteletis El Toti Faltas Para el guacamole Y lo de venta Y por último Maquinitas de afeitar Listo Eso es todo lo que compramos Y gastamos 50 50 euros Que Toti dice que es caro Pero Bueno Bueno Espero que les haya gustado El videíto Y nos vemos en el próximo Chao Chao Un desodorante Un desodorante Un desodorante K